Bueno, muchachos, aprovechando que estoy blogueando ahora, de hecho, si no han visto el... Voy a dejar aquí el video si ya está listo, aquí en las etiquetas. Quería hacer una pausa en el blog que estoy haciendo de cómo es vivir en un pueblo tercermundista siendo productor musical. Ese es el blog, está guay, vayan a verlo. Ya, entonces estamos haciendo una pausa porque quería hablar de los placements. ¿Cómo tener placement? ¿O qué es? Para algunos no saben. Antean, ¿qué es placement? Me preguntan. Fácil, yo tampoco sé. No, mentira. ¿Qué es un placement? Un placement básicamente es una colocación... Como ruge mi Volkswagen, mano. Ya, un placement es una colocación de tu trabajo con un artista grande. O lo que tú consideres un artista grande o algo importante para ti. Por ejemplo, si para ti es importante un trabajo que hiciste con un artista que tal vez no es conocido, pero te gusta mucho y siempre quisiste colaborar con ese artista porque para ti es importante, eso es un placement. O sea, se podría considerar como un placement. Porque es una colocación de un trabajo tuyo. De ahí viene la palabra placement, del inglés, colocar, place. O sea, you place some work, ¿no? En alguien, con alguien. Entonces, eso es un placement. ¿Cómo se logra un placement con un artista grande? Primero, olvídense de que es porque tienes talento. No es porque tienes talento, no es porque eres el mejor productor del mundo o el mejor músico. Spoiler. Contactos. Es literalmente contactos. Hay gente que literalmente no sabe ni tocar la puerta, no sabe ni siquiera usar un DAW, y están los créditos de canciones de Bad Bunny, de Lave Carrión y tal, y no saben hacer prácticamente nada. Solo porque se conocen entre ellos, están en el estudio y ya están en los créditos. Y tienen placements y les dan porcentaje de máster, regalías y tal. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo, por ejemplo, yo logré mis placements con Daleks? ¿Cómo logré mis placements con Eladio Carrión, con Ovi? Incluso tengo una canción con Sael que nunca salió. Ahora tengo una canción que se viene también con, ya lo voy a decir, con Sion, de Sion y Lennox. Es una leyenda de la música urbana. Pero, ojalá que salga, ¿no? A veces no suele salir. Bien, les voy a contar de mi experiencia, básicamente. Pero primero les tengo que decir, uy, qué hermoso se ve el paisaje a punta, por favor, hermano. Vayan a ver el vlog, gente. Vayan a ver el vlog, que está brutal. Pero bueno, ahora sí seguimos. ¿Cómo se logran esos placements? Desde mi experiencia, como les digo. Yo, personalmente, pues me empecé a dedicar a lo de los beats en YouTube. Primero, antes que nada. Primero hacía videos como que de música, física y música. La cultura y la música. Hacía videos así en mi canal. Hasta que una vez conocí a Cribas. Básicamente, me metió al mundo de beats en YouTube. ¿No? En Beatstarts. Me enseñó cómo se usaba Beatstarts y tal. Entonces, como que me empecé a tirar por esa línea. Entonces, empecé a subir beats y tal. Empecé a aprender a hacer beats de reggaetón, de trap, de música urbana en general. Porque era lo que vendía. Yo, personalmente, no crecí haciendo esa música. Ni escuchando esa música. Yo más, cuando producía estilo artista, hacía música electrónica. Hacía complexro, complexro funk. Hacía ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, primero me hice conocido como que en YouTube. Y al hacerme conocido en YouTube, la gente empezó a conocer mi trabajo. Empezó a ver que tenía talento y tal. Entonces, ahí sí es importante el talento. Pero luego van a entender por qué no lo es todo el talento. Quisiera que fuese así. Quisiera que todo el mundo sea reconocido única y meramente por su talento. Pero lamentablemente no es así. Y no está mal. Porque un ser humano, al menos un productor como nosotros, no solamente tenemos que tener talento ya. Porque el hecho de tener talento no nos hace merecedores automáticamente de pegar con un artista o de ganar dinero. El hecho de tener talento no significa que yo automáticamente me merezco, que la gente me rinda honor por mi talento. Pero no, ¿por qué? ¿Quién soy yo? Entonces, tengo que aprender a relacionarme con la gente, a tener contactos. Es un mundo detrás para poder tener un placement. Pero al final, lo que termina pesando más, al menos en la música urbana, en la industria pop, son los contactos. Porque tú no logras, es como tener el mejor producto, pero tenerlo en una caja guardada en un almacén. Nunca nadie lo va a ver. Entonces, tú tienes que relacionarte con gente para tener tus placements. Y no te cierres a las oportunidades que tienes con otras personas. Por ejemplo, en mi caso fue con R. Cruz cuando yo empecé a tener placements. Un saludo para R. Cruz, mi hermanito. Fue mi primer placement con Dalex, ¿no? Que tuvimos, pegamos tres canciones en ese álbum. ¿No? Poderes, el Ambo y el otro era Curacao. Entonces, ¿por qué casi yo no tengo esos placements? ¿Qué pasó? Que literalmente R. Cruz me habló, yo no conocía a R. Cruz, me tiró por Instagram. Yo no sabía ni quién era él, no sabía nada. Hasta que me escribió por Instagram y me dijo, Bro, tengo unos palazos con uno de tus beats de YouTube. Te lo mando. Y era bien así, bien como mierda, la verdad. Que era, ah, pero si quieres los beats, cómpralos, bro. Y eso le solía decir a todos. Hasta que por alguna razón, una corazonada tuve. Que le dije, a ver, mándalos, bro. Me pidió mi número y uno solo da mi número. Y se lo di por alguna razón, ¿vale? Y creo que era también porque vi a R. Cruz, lo seguía a Dale. Entonces, creo que por eso también fue. Por eso es importante que tu perfil de Instagram esté bien presentable. Porque si no está bien presentable, imagínate que alguien entre a tu perfil y no vea nada. No vea nada de tu trabajo. No vea nada de lo que tú haces, de tus beats. Y vea una foto de tu perro en tu Instagram. O sea, ¿quién va a querer seguirte así? Entonces, en ese caso vi que R. Cruz tenía cosas de música. Su Instagram estaba con composiciones que él hacía. Tenía una foto con Gaby Morales. Que es un durísimo Gaby Morales. Que ha escrito con Faith, con Wisin y Yandel. No, Gaby Morales es un élite de la composición. Entonces dije, bueno, le voy a aceptar estos temas que tiene con mis beats de YouTube sin cobrarle nada. Entonces, ahí es donde yo difiero de algunos productores que dicen, siempre tienes que cobrar por tu trabajo, ¿no? No siempre. O sea, tú al final terminas. Es verdad. Por ejemplo, Kribas hizo un video la otra vez de eso. Y es verdad que por más que tú puedas trabajar gratis, siempre te terminan pagando de alguna forma. Vamos a prender la luz acá. Siempre te terminan pagando de alguna forma. Entonces, eso es parte primordial para un placement. No tengan miedo de trabajar gratis, entre comillas. Porque no están trabajando gratis. Literalmente están cobrando, pero a futuro. Entonces, yo al final lo que busqué con R. Cruz y lo que yo siempre he buscado en mi filosofía de vida es, ah, no solamente voy a usar a esta persona para tener un placement y ya. Porque yo no sabía que R. Cruz, gracias a él, podía tener un placement así. Literalmente fue, voy a confiar en él, se ve buena onda. Y empezamos a tener una bonita amistad. Nos besamos. No, mentira. Este, empezamos a tener una bonita amistad. Y de la amistad tuvimos química y hasta nos encontramos en Miami. Ahí hicimos un par de canciones también. Con Gaby Morales, conocí a Gaby Morales, conocí Neon Sixteen ahí. Fue brutal esa experiencia. Y todo eso fue porque nunca, nunca, no fui come mierda como era antes. Tuve que desprenderme de ese ego. Ah, yo soy lo máximo. Soy el fucking Antian Rose. Y nadie puede tener un trabajo mío gratis. Ah, ¿qué come mierda, bro? ¿Por qué no? Hay veces que uno tiene que hacer ese tipo de cosas, bro. Y dar un salto de fe, ¿sabes? Entonces eso fue primordial para tener mi primer placement. Y encima quedó una bonita amistad con R-Cruz, que es mi hermanazo. R-Cruz es mi pana. Este, en Miami nos hemos visto ya, nos veíamos siempre, este y tal. Entonces está guay eso. Eso es por un lado. Después, ya cuando te vas haciendo, tienes tu primer placement así. A ver, pero mira, R-Cruz nunca me hubiese hablado si a él no le hubiesen gustado mis beats. Ahí sí pesa el talento. Entonces tú sí tienes que tener buenos beats. Entonces, para que tú tengas buenos beats, ¿a dónde tienes que ir? Lauderacademy.com. El curso de cómo hacer beats. Teoría musical. Hable ton life avanzado. Cómo mezclar voces. Mezcla creativa. Fingerdraming. No, no, no. Si tú realmente quieres hacer buenos beats, ahí. Eso es tu primer paso. Y ya después, el resto ya viene por añadidura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este, R-Cruz hizo mi pan. A Italia tenía mi primer placement. Me habló también porque veía que mi Instagram estaba bien presentable. Estoy seguro que si R-Cruz veía una foto de mi perro o de un guiso con un estofado de pollo en mi Instagram, tal vez ni me hubiese hablado, este es un loquito, hubiese dicho. Entonces, hay que tener bien presentadas nuestras redes y tal. Porque es nuestro trabajo al final. Trabajamos con redes. Entonces, es importante eso. Ya después, mi primer placement y tal, ya te empiezas a colaborar, a conectar y a seguir en Instagram con otros productores. Te empiezan a hablar. Luego me habló un pan una vez. Me dijo, hey, bro, este, Eladio está pidiendo beats. Y yo me puse a hacer beats para Eladio. Y literalmente, Eladio cogió uno de mis beats, cantó encima y salió ahí cuarentena. Entonces, eso estuvo brutal también. Ahí tuve otro placement, pero nunca cerré la puerta, ¿me entiendes? Te van a hacer cagada y meña. Por ejemplo, nunca me dieron créditos de split sheets en lo que es cuarentena. Al final lo dejé pasar. La historia sabe, toda mi comunidad sabe que ese beat lo hice yo, lo trabajé yo. Pero ya luego no hice más problema, no hice más problema. Al final firmé unos splits, pero no hice más problema, ¿no? De ahí fui agarrando experiencia y tal. Ahí fueron saliendo otros placements. Después salió lo de Ovi, ¿no? Ahora va a salir lo de Sion, de Sion y Lenox. Tengo también con Sael, no sé si va a salir con Sael. Tengo en España, también he estado trabajando ya con productores como Gio, que es el productor de Quevedo. Con productores élites en Madrid. Entonces, ya poco a poco te vas haciendo conocido en el medio. Y vas teniendo tus placements. Y ya vas viviendo de esto, ¿sabes? Eso, esto es mi historia básicamente y siento que estoy haciendo las cosas bien. Siento que estoy haciendo las cosas bien porque me está funcionando. Siempre tengo placement y tal, que me caen uno por aquí, uno por allá. Y lo estoy haciendo totalmente sin estar yo en Miami, sin estar en Puerto Rico. Lo estoy haciendo desde mi estudio, literalmente creando contenido y haciendo contactos. Y de vez en cuando, sí viajando. Es importante también. Pueden viajar, háganlo. En mi caso, yo estoy queriéndome conectar mucho con España. Porque aparte que es donde tengo familiares, mis abuelos son de allá y tal. Me gusta mucho el país. Y también veo que hay mucho futuro con la música, con la industria española en general. Entonces, estoy conectándome mucho por allá. He hecho amigos increíbles, el Unrelease, el Black Reyes, el Gio, el Kai. Toda la gente ahí que estoy conociendo, literal. He hecho amigos muy, muy, muy bonitos. Amistades. Sin buscar, ah, qué placement, qué placement, qué placement. Literalmente, creando contenido allá, he conocido amigos muy, muy, muy cercanos. Y eso es al final lo que te busca. Y por ahí, ya con tus amigos ahí, a lo mejor sale un placement. Entonces, antes que nada, antes que querer buscar un placement o una cosa así. Busca tener una amistad con los compositores, con los productores. Una amistad sincera. No seas come mierda y no uses a la gente. Para tener un placement, para tener una canción, una colaboración. Ay, me gusta tal productor. Le voy a spamear mis beats y tal. No, no hagan eso porque al final los productores se dan cuenta. Los productores se dan cuenta cuando alguien simplemente te quiere usar para que, ah, mira, este pana quiere colaborar conmigo porque ya he trabajado con tales artistas. Entonces, no hagan eso. Realmente traten de hacer una amistad sincera y no solamente usar a la gente. Ahora, también es cierto que hay relación de trabajo, que está bien, también está correcto. No si quieres tener una relación netamente de trabajo, ¿no? Con algunos productores, algunos artistas. También está bien, pero que estrictamente no sea por usar y aprovecharse de nadie. Si tú estás abajo, 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 no trates de colaborar con gente que ya está súper, súper arriba, que ya está pegada y tal, ¿me entiendes? Ve poco a poco y ten paciencia. Ten mucha paciencia que esto es así. Cuida tu imagen personal, tu imagen de marca, para que puedas tener tus placements en menos de lo que canta un gallo, ¿ok? Así que nada, eso. Espero que les haya gustado este video. Vamos a seguir con el blog de cómo es ser un productor musical en un país tercermundista. Así que nada, gente, nos vemos. Vamos a seguir con nosotros.